Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de INSIBUME presentamos la perspectiva climática de hoy lunes 11 a viernes 15 de julio. Muy importante tomar en cuenta que mantenemos una zona de inestabilidad en la parte de Honduras asociado a una onda del este que se viene desplazando al territorio nacional. Esta onda del este podría generar algunas lluvias importantes el día de hoy lunes y mañana martes nuevamente para el día viernes esperaríamos el paso o acercamiento de otra onda. Mantenemos condiciones muy inestables en la parte pacífica de Centroamérica especialmente para Guatemala de jueves en adelante. Vemos de que la presión atmosférica ha empezado a disminuir esto favorece a que mantengamos algunas áreas con neblina en primeras horas de la mañana un ambiente cálido y húmedo durante el día con la posibilidad de lluvias y actividad eléctrica en horas de la tarde y noche. Las lluvias de las últimas 24 horas reflejan claramente lluvias importantes en el departamento de Izabal, la costa de Jutiapa y lo que es suroccidente del país donde tuvimos los mayores acumulados en las últimas 24 horas. El acumulado de lluvia de este mes resalta todo lo que es la región Caribe, parte de la franja transversal del norte y lo que es suroccidente del país donde tenemos mayores acumulados de lluvia. En cuanto a temperaturas máximas, pronosticamos temperaturas en el orden de 33 a 35 grados para el departamento de Petén y la región oriental, la región Caribe con temperaturas de 32 a 34, costa sur con temperaturas de 32 a 34 grados y meseta central que incluye la ciudad capital 26 a 28 grados. Estas temperaturas favorecen durante el día a que puedan presentarse en horas de la tarde, tormentas locales severas, lluvia fuerte con viento, algunas veces con caída de granizo en lugares altos. En cuanto al pronóstico de lluvia, vemos de que las lluvias pueden ser mayores de regiones del sur al centro del país durante esta semana y no se descarta la formación de algún sistema tropical mar adentro entre las costas de Guatemala y México. Esto es lo que tenemos para informarles, deseamos buen inicio de semana.